Hay un lugar donde para mi padre el silencio no es un instante entre llamada y llamada. Un lugar en el que las nubes sí son un buen presagio. Donde mi madre siente aromas que ya no recordaba. Y los colores son tan vivos que los podemos tocar. Donde hacer las cosas a tu gusto está en tus manos. Donde sonreír no pasa de moda. Un lugar donde sentarnos alrededor de la mesa quiere decir disfrutar. Sí, hay un lugar donde la vida se saborea. Este lugar es mi casa. Pizzas Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio.